Líderes, bienvenidos a esta nueva sección del canal que vamos a llamar Errores en el mundo real Miren, acá yo estoy intentando Simplemente instanciar Una En este detalle ¿Verdad? En un detalle cualquiera Estoy, olvídense de las malas prácticas que tiene Estoy en algún lugar No es acá, sino aquí Estoy renderizando Un parche Al cual le estoy mandando Un modelo ¿Verdad? Que viene De El ViewModelBase que le mandan a esta pantalla Bien, hasta ahí todo bien Entonces, ¿qué pasa? Que él Revienta, ¿no? La raíz me da este error Entonces, sin embargo, yo verifico En modo de book Si verificamos el count Del modelo que recibe El Member Partial Podemos ver que efectivamente Hay registros, por ende No hay razón para que este error Este ocurriendo, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Yo tengo acá que por cada elemento en el modelo Haga lo que tenga que hacer Entonces, de abogando Me pude dar cuenta De que el segundo modelo Es el segundo elemento Está viniendo nulo Entonces, bueno Entonces, bueno Cuando hay un nulo Obviamente Esto Si intenta hacer O sea, el elemento está O sea, ítem Se llena del modelo El modelo El segundo O sea, por cada ítem ¿Verdad? El segundo ítem va a existir Pero el segundo ítem Está nulo Entonces, cuando usted intenta hacer Item full path De un elemento nulo Obviamente te va a dar Ese error que nos está dando aquí Igual con el address Igual con lo que sea, ¿no? Entonces ¿Cómo se resuelve Hasta cierto punto esto? ¿O por qué está ocurriendo? Bueno En nuestro program member Yo tengo Miembro, ¿verdad? Que es lo que estoy mandando Y tengo que O sea, persona, ¿no? Bueno, primero vamos por parte Vámonos a Aquí Miembros ¿Verdad? Que es el que le estamos pasando Cuando yo voy a miembros Veo que tengo una colección De program members ¿Verdad? Entonces Si nos vamos Si se fijan acá Yo tengo Yo inicializo Members Igual a una nueva colección De program members Si yo vengo Y le doy Go to definition A program members Yo veo Que tengo Una instancia persona Pero Cada vez que se cree Un objeto A Program A program members Se va a instanciar También un objeto persona Sin embargo El objeto persona No siempre Va a tener datos No siempre Va a tener datos Entonces ¿Cómo yo Soluciono eso? Fácil Le creo Un constructor Donde voy a decir Programmes Program O sea Uno ¿Verdad? Igual a Una Nueva Colección Importamos Importamos ¿De quién? De program Es una instancia Bien Y hacemos lo propio Perdón Perdón Acá no es Una nueva colección Sino Un nuevo Programa Y acá En miembro Igual a New Person De esta manera En teoría Estamos garantizando Que cada vez que se instancie Que en este caso Estamos Que en este caso Estamos Del modelo De lo que me venga Acá En el Programas Video Model Del modelo Cuando los miembros Sean O sea Cuando haya registros Entonces Él me va A seleccionar De los miembros Me va a seleccionar El miembro Como tal Una instancia Para el miembro Y eso va a ser Lo va a convertir En una lista Y es lo que va a sentiar Para allá Acá Yo debería En verdad Que si está nulo El registro No me lo No lo haga ¿Verdad? Pero Lo primero Que siempre Tenemos que hacer Para evitar Las nules sections ¿Verdad? Como la que vimos Es esto Siempre Tenemos que hacer esto Ya obviamente Cuando no veamos datos Si se suponía Que eran dos registros Que tenía que haber Y solo hay uno Bueno Pues hay algún fallo En este caso particular El fallo se da Porque Yo borré De forma Hardcode O sea Borré Por la base de datos Uno de los registros No fue intencional En verdad No estaba Pautado Hacerlo Para fines Demostrativos Pero Ya que Lo hice Y me dio Este fallo Bueno Ya saben Como Corregir Este error O más bien Como Evitar Que nunca Les ocurra Porque si siempre Hacen esto No les va a dar Ese fallo Ah Y lo más importante Fíjense Que la aplicación Corrió O sea Eso es Uno de los datos Más Importantes La aplicación Corrió No hubo errores De compilación No era por el estilo Sin embargo Imagínense Que esto hubiese sido Una presentación Delante Ya del cliente Hubiese quedado Bastante mal ¿No? Entonces Siempre Tenemos que tener En cuenta Esto Objeto Que usted Cree Objeto Que usted Construya O sea ¿Verdad? Siempre Instáncielo Bien Vamos a ver Si es verdad Tanta dicha Y no soy yo Hablando de parate Aquí podemos ver Que hay dos registros Podemos ver Que El modelo Tiene Dos entidades Perfecto Donde la segunda Va a venir vacía Obviamente Los datos Van a venir Nulo Lo que sea Pero En teoría Ya no debería Darme el error Que me estaba dando ¿No? Y ahí está Bien Miembros inscritos La data Viene en blanco En este caso Esta viene por defecto O sea Se crea una instancia Y En verdad El género Debería sentirse En nada Por defecto Pero bueno Ese es el tema ¿No? Aquí Entonces Debería Borrar El otro registro Que Porque O sea Aquí yo borré El miembro Pero no borré El registro De que él Era Miembro O sea Yo borré La persona En este caso Yo borré La persona Pero no borré El registro De De Cuando era O sea De que fue miembro De este programa Eso ya es un tema De la lógica Que tengo En este negocio Bueno Sabemos que está Mal Yo debí haber asociado Haber hecho Esa relación Y obviamente Nunca Me debió Haber explotado En este sentido Porque nunca Debí borrar La persona Si tenía Una dependencia Sin embargo En el mundo real Usted se va a topar Con muchísimas bases De datos Que no están Normalizadas Por lo cual Esta es una buena Práctica ¿No? Una buena estrategia Para que siempre Lo tenga pendiente Así que Nada Eso fue todo Por este video Nos vemos en la próxima Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle me gusta Y compártanlo Con sus amigos Nos vemos en la próxima Chao, chao Chau